Bueno mi gente, ¿qué está pasando? Oye, bienvenidos al primer episodio de Desde Cero con Caribbean Gamer. Hoy voy a tener un invitado hoy bien especial que verdaderamente me ayudó a montar este revolu que tú ves aquí por estudio. Y es nada más y nada menos que mi querido Propsy. ¿Qué está pasando, papi? Oye, oye, esto se ve, esto se ve el show, ¿verdad? Viste, viste, estamos aquí, estamos aquí hoy y gracias a un millón por tener la oportunidad de recibirme acá, papi y yo, estar aquí. Gracias a ti por invitarme y estar en este espacio que tanto no lo imaginamos y ya estamos aquí de vuelta. Estamos aquí, estamos aquí, esto ha sido, esto fue un proyectazo, mano, todavía lo estoy llamando al pie. Esto fue un super proyectazo. ¿Cuánto tardamos aquí? ¿Como tres meses? Si es que yo me levanté tantos sábados a las ocho de la mañana, nueve de la mañana para ir para acá y se me olvidó. Pero más o menos sí. Yo creo que empezamos, empezamos más o menos para eso de principios de abril, y yo compré todo el Revolut y yo vine a terminar aquí en junio, en julio. Sí, sí, porque cuando estuve en medio de todo esto, la BB nació y evitó la vuelta y entonces yo me caí, tuve que parar como una semana de bregar, un Revolut. Oye, Ruti, pero qué bueno que estás por acá, mano, de verdad, super happy, super happy. Este, vamos a hablar un poquito de este resto, perdón, para que la gente sepa más o menos qué es el concepto de Cero, se llama Desde Cero, en Caribbean Gamer. La idea es traer ciertas personas para acá, para el estudio, y sentarnos y hablar un ratito sobre tu experiencia, tu vida, tu bochinche. Uy, no, no, vamos a empezar una vuelta. Una pregunta que le voy a hacer a todo el mundo que se sienta aquí al lado mío, en la silla negra, porque no es la silla María de Molucco. Pero sí está caliente, está calientita. ¿Cómo conociste a Caribbean Gamer? ¿Cómo te enteraste que yo existía? Mira, a ver, a ver, ¿cómo fue la vuelta? Yo te conocí, o sea, yo supe de tu existencia por las redes, en algún lado me apareció, me acuerdo que me apareció un video de Pokémon tuyo sponsor. Y entre la carisma que tienes, los chistes, las gracias, las tonterías, pues yo dije, déjame entrar y ahí te di polvo. Luego, es que te veo aquí al frente de casa, ¿sabes? Ajá, 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 ¿cómo fue ese momento como tú me viste, como que yo vivo aquí al frente tuyo? Lo que pasa es que yo estaba llegando a visitar a mi hermano, pues yo no vivía aquí todavía. Ok, ok, ok. Yo había salido de casa a mi tía, vivía aparte, y vine a ver a mi hermano, y cuando te veo a mi hermano, yo dije, hombre, si es Caribbean Gamer, tú te estabas bajando del tallo. Exacto, sí, sí, de la de ahí, uy, me agranjado, me agranjado, wey. El chinita, el chinita. Ajá, me acuerdo. Estabas bajando del carro y dije, Caribbean, y tú me ibas a otro lado. Sí, sí, exacto, me acuerdo, me acuerdo. Yo realmente, sí, yo llevaba viendo aquí, porque yo compré ese carro para mayo, un año después que me moví aquí. Entonces, yo lo llevaba bien poco con el carro, y recuerdo que yo te vi recién. Tú mismo que estabas. No, no, pero espectacular. Pero recuerdo que eso fue justamente el principio de yo estar aquí, hermano, reciente mudado. O sea, cuando digo reciente, es que cuando tú compras una casa, usualmente tú todavía, dos, tres años, tú dices, no, yo recién me mudé aquí, tú sabes, fue hace poco. Pero en la realidad yo llevaba reciente, porque yo conozco todas las personas que se han mudado aquí antes de que tú fueras propietario de la casa, y pues llevabas poco viviendo aquí, porque no sabía que eras tú el que había comprado la casa. Sí, pues tú sabes, pues aquí, sí, porque tú me contaste luego que tú llegaste a vivir en los... Aquí, aquí mismo estoy, aquí mismo en el estudio, aquí mismo, está escrito aquí en la sala vía. Lo que pasa es que en esta casa había una... O sea, en mi casa, en el patio de atrás, bien grande, entonces en un momento dado había otra casa. Entonces esa casa la demolieron cuando yo compré aquí. Mucho antes de yo comprar la casa la habían demolido. Y entonces, pues casualmente, Ropsy vivió en esa casa de atrás. Así que estamos aquí en familia, papá Dios, esto está brutal aquí de toda la vuelta. Ropsy, cuéntame, ¿cómo sale el nombre Ropsy? ¿De dónde sale Ropsy? ¿Qué es la que hay? Pues mira, yo soy bien fanático de Don Omar, y para que el tiempo que Don Omar estaba con I Don... Ok. ¡Las Don! Yo me hice mi primer nombre como I Robs en PlayStation Network. Ok. Eso fue PlayStation 2 en Star Wars Battlefront 2. Ok, ok. Me puse I Robs, así mismo, con la Z. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que yo dije, yo no me voy a quedar con ese I Robs, porque me voy a ver bien la voz de Don Omar. Claro, sí, ayer fue una época donde todo el mundo usaba la I, el flow iPhone, ajá, de toda la vuelta. I Robs. Yo no quería estar, yo no quería ser partícipe de eso. Pero la realidad es que dentro del Tiri Hala, dije, yo necesito tener un nombre que me identifique. Pues le puse Robs solo. Robs solo se identifica de Rob de Robert. Ok. Y mi primer apellido es López. Ok. Yo creo que le puse la Z de López como tal. Uuuu. Pero, cuando vengo a la red o en Spotify, tú vas a todos lados, en todos lados está un Robs. Existe un Robs. Sí, no, eso es el nombre tanto escorriido. Le metí tres Z en más para que no me fastidiera. Mira, mira, milagro que tú le pusiste PR. No, no. Cálmate, que yo siempre estuve en contra de eso. Oye, tú sabes que a mí me comentaron eso en el día cero. Cuando yo me puse Caribbean Gamer, la idea era que en el Caribbean Gamer pelado en todas las redes sociales, pero nadie tenía, o sea, todo estaba cogido. Ya, ¿me entiendes? Cuando llega la escena ya todo estaba cogido. Y entonces recuerdo que me di cuenta que en ninguna red social, Caribbean Gamer, pero estaba cogido. Ese es el punto que uno trata de estar cómodo con el nombre, de tener el mismo nombre para todos. Y eso es lo complicado. Pero es lo mejor, es lo más recomendado a nivel general. Cuando estás pregando con redes sociales, esa era la idea, o sea, ponerte el mismo nombre para que te consigan fácil en todos lados. Es que eso es como un tag. Por ejemplo, tú vienes y pones Robs con las tres Z y ya te voy a aparecer en Instagram, ya te voy a aparecer en Twitter, ya te voy a aparecer en Facebook. Te aparece en todos lados. Está cool, está cool. Entonces, ven acá, cuéntame, ¿cómo tú llegas a la escena competitiva o de gaming como tal en PR? Empecé con Smash cogiendo puño y pata. Me acuerdo que yo creía que yo sabía jugar a Smash y yo no sabía jugar a Smash. Nada. Tan pronto me cogió José Pan, que trabajábamos juntos, me dice, vamos a jugar, y me dio unas prendidas. Pelada, 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 pelada. Pero se acababan en dos minutos los de yo. Soy bien sudado, me gusta hacer las cosas bien, me gusta competir. Y empecé a practicar, él me enseñó un montón de videos, empecé a practicar las mecánicas, me desarrollé en Smash. Y después sin querer brinco con Pokémon Unite. Ok. Con el equipo de Night Slayer, que antes era de EXP Gaming como tal, era de Solven. Me acuerdo, antes que esto, yo recuerdo que ese era el grupo de Solven. ¿Verdad que sí? Se llamaba así EXP Gaming, whatever. Ellos éramos Elite Four. Oh, Elite Four, claro, algo así. Éramos Elite Four. EXP, Elite Four. Ok. Ese era prácticamente el nombre de nosotros. Después pasaron mil cosas más. Pero ahí me desarrollé dentro del Pokémon Unite, conocí un montón de gente hermosa. Mientras no estuve jugando, jugué con un montón de gente de México. Ok. Así que saluditos, si me están viendo desde México, saluditos a esa gente hermosa de México allá. Ahí está. Y ahí ya me desarrollé, empecé siendo top laner, terminé siendo tanque, y hasta el día de hoy. ¿Estoy ya metiéndole full Unite? Todavía. Ve acá, ¿cómo tú ves el juego de Pokémon Unite? Ya que estamos hablando de Unite. Y luego ves... Tiene futuro. Mano, he visto que en PR, en un momento dado, estuvo bien pegado. Todavía me quedó con Pokémon Unite. Pero lo he visto como que un poquito slow. Es que tiene potencial. El problema que yo entiendo de Pokémon Unite ha sido el balanceo. Ellos no han podido lograr identificar qué Pokémones pueden balancear, cuál pueden nerfear. Sí, he visto que en el momento... Y lo hablamos en un momento dado durante el día. O sea, nerfean a uno, vuelve y lo baja, vuelve y lo sube, mueve y lo baja. Eso es como cuando la ex te dice que no quiere estar contigo, pero después dice así mismo. Ah, así mismo ellos son con los Pokémon. Así que la clásica, papá Dios. Viene un Battle Pass de Greninja, ahí le meten 15.000 bofanes a Greninja. Y después vienen un poquito más adelante a diantre. Nos mandamos con Greninja, vamos a nerfearlo. Sí, vamos a nerfearlo. Y vienen y lo nerfean. Y después entonces alguien, las personas no se acostumbran a lo... O sea, el metacambio constante. Ellos no tienen un balanceo como tal. O sea, ahora vienen Pokémones bastante populares, que vamos a ver. Sí, pero por lo menos hasta lo que tengo entendido, la escena sí se ve un poquito caída en este momento. Si revive, puede ser un cambio de mapa, que traigan un mapa nuevo que ya está... Eso ayuda, eso ayuda. Hace tiempo no cambia. ¿Cuánto tiempo lleva el Raycosa ya? ¿Un año, dos años? Dos años. Y el primero estuvo como dos años más. El primero estuvo un año y nada más, un año y poco. Yo me acuerdo que cuando ese juego salió inicialmente, había como un mapa Flow Pirata. Cuando presentaron el juego en el día cero, el día Pokémon Unite, había un mapita Flow Pirata. Y recuerdo que se rumoraba que eventualmente lo iban a tirar, pero nunca salió. Pues se rumora, es que en la realidad el Pokémon... Porque era como pirata, era como en playa, era como un área más de... Ah, o sea, tipo playa-costa. A menos que Pokémon Unite tenga la misma filosofía de League of Legends, predecesor y estos MOBA grandes, que se quedan con el mismo mapa, ok. Pero a ellos los caracteriza el poder cambiar de mapa. Ya lo hicieron de Zapdos a Raycosa, quien te indica que no pueden traer a Latios y a Latias. O sea, cosas diferentes. Sí, sí, porque yo creo que le falta algo nuevo. Los EX no les dan resultados. Ellos trajeron Pokémon legendarios como Mewtwo, Zacian y todas esas personas. Y eso es lo que han hecho, es desbalancear el juego bien salvaje porque están bien rotos. O sea, eso es como cuando jugábamos en el BGC con Pokémon Legend. La misma, la misma vuelta. Digo, son Pokémon más fuertes, Polifoli, y estamos claros, pero tú me entiendes. Pero tú no quieres hacer usable, o sea, para poderlo utilizar. Está cool que tú utilices Zacian, pero de una manera normal, no de una manera anormal. Sí, no, no, es verdad, igual que Mewtwo desde lejos, bam, 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 chequeamos. Sí, ese es real. Ese es otro ejemplo, Mewtwo Blizzy. Sí, cogieron y nerfearon a Blizzy con el, cuál es el Pinhanna y el Safeguard. Y ahora volvieron y le nerfearon eso otra vez. Como que para qué entonces. Sí, sí. La nerfea es para arreglar el problema, pero el problema no es Blizzy. El problema es Mewtwo con sus críticos y con, bájalo. Sí, no, no, definitivo. Pero vamos a ver qué pasa con Pokémon United. Yo espero que le den sazón porque, hombre, estaría cool. Yo también. Ver algo bueno en el juego y que siga corriendo. Ven acá, tú estabas haciendo algo de 2K, un baloncesto, ¿qué es la que hay? Sí, a mí me encanta, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con 2K. ¿Esta es por ahí que tú jugabas soccer? Sí, espérame, qué época dorada y gloriosa es esa. Esa es la opción. No sé, oiré. Los que saben, los que me conocen por ahí en el fútbol saben, saben que era un dolorcito. Cuéntame, 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 cuéntame. Pero lo de 2K prácticamente siempre me ha gustado jugar 2K como que en corillo. Me gusta jugarlo en cooperativo, con pana. Y hay un modo en el cual tú puedes crear tu jugador y pertenecer a un equipo que tú mismo puedas diseñar camisa, puedas diseñar la cancha, puedas diseñar todo. Sí, sí, que le puedas hacer de todo. Ahí entonces yo comencé a crear una pequeña liga. Yo tenía la idea. Hubieron otros dos muchachos que se me adelantaron y yo los quise trabajar con ellos. Ahora ellos, esos dos muchachos, salen de la ecuación y yo entonces me quedo con la liga sola. Para poder entonces administrar tanto ya sea los monetarios de la liga, los problemas que hay en la liga. Sí, no, no, no. Siempre hay como que trabajarla solo y que entonces yo traer gente que me pueda colaborar en lo que quieran hacerlo, ¿verdad? Que están abiertos. Sabemos que hay caster por ahí que quieren hacerlo. Van a estar viendo los anuncios, snacks. Yo sé que me lo pediste, así que te lo entiendes. Ahí está. Entonces, ¿cómo es la dinámica de la liga? O sea, miren diferentes jugadores jugando, hay equipos. Sí, prácticamente son, bueno, el pasado, la primera edición, teníamos dos equipos por liga. Estaba la liga 1 y la liga 2 y ahí prácticamente pasaban los primeros ocho equipos. Se jugaban un playoff hasta que llegara el campeón. Ok, ok, ok. ¿Y ahora qué plan tienes más o menos en el futuro con la liga? Pues yo lo que espero es... ¿Vieron un season 2, es por season? Sí, ahora mismo viene un season 2. Estaba calculándolo para tenerlo con TK24, pero viene un boom muy exagerado a TK25 porque ya salieron los gameplays, salieron los features nuevos. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale en septiembre 8? O sea, que eso es ahora. Sale ahora. ¡Qué duro! O sea, que... Entonces, pues lo que voy a hacer es esperarlo muy probablemente para poder subir al level 99 todos los jugadores, que cada uno pueda subirlo. Pero yo ya... Yo creo que como para octubre, mediados de octubre, ya podemos tenerlo. ¿Verdad? Porque esos TKs son anuales. Sí. Eso es... Todos los años salen anuales, como los deboxes. Mi pensar... Yo debería de tirar un juego que sea NBA TK y que le hagan updates. Oh, ok. Mi pensar, pues que han vuelto a... Por ejemplo, ahora en el 25 trajeron features del 22. Y el 24 quitaron features del 23. Y volvieron a traerle otro TK, eso fue para hacerlo así. Es la dinámica, la dinámica. Yo prefiero entonces que mejor les hagan parches. Ok, ok, ok. O sea, que si TK me estás escuchando, coge ideas, por favor. Por favor, por favor. Vamos a bregar con el corillo. No podemos seguir así. Hombre, tiene que comer. Oye, ven acá, Rosy. Aparte de todo, ¿cómo tú has estado en esta vuelta del gaming? ¿Cómo ves la escena corriendo ahora mismo? Pues mira, ahora mismo me gusta que está bien activa la gente con diferentes juegos. ¿Verdad? Tengo también ahí, por ejemplo, un ejemplo de esta positivo ahora con el revolver de boxeo. O sea, que hay diferentes... Hay diferentes gente que está tomando como que su rol. Gente que está jugando Fortnite, otros que están dedicados a jugar. Sí, son esquinas. La gente cogiendo sus esquinitas, como me pienso yo. Pero yo en lo personal me gustaría quedarme dentro de lo que es competitivo. Me gustaría quedarme con Smash. Me gustaría quedarme con Pokémon United, ¿verdad? Y todo sale bien y va viento en popa. Me gustaría quedarme con los 2Gate. Y traer jueguitos de aventura como Monster Hunter Wilds. Que cuando salga... No, no sé qué darle más a su gamba. Y de serio, el bro de Monster Hunter Wilds va a estar durísimo, va a ver. Es uno de los juegos más esperados. ¿Sabes cuál es el juego que realmente aparte de Monster Hunter Wilds? Yo estoy esperando que salga a full. Se llama Light of Fire. Porque, by the way, lo vimos en el Game Awards, en la actividad. ¿Qué hubo en el Game Awards? Sí, sí, sí. Ese juego va a salir bien. Ese juego va a ser un survival en el tiempo real. Yo voy a vivir ahí adentro. Ese juego se va a salir. A mí me encantan los juegos survival. Ese juego se ve. De la misma forma que me imagino, otra vez en lo que me hago. Pero, por ejemplo, en el Gamescom salió un juego que yo lo tenía hace casi un año ya. Y no los habían sacado todavía. ¿Cuál? Se llama Corrida. Salía en Steam. Ok. Y el juego empezó, ¿verdad? Repartiéndoselo a ciertos editores. Yo también en este caso, sabes que trabajo con lo que es tu zona gamer. Claro, claro. Haciendo reseñas. Y ellos me dieron el código. Yo jugué ese juego hace casi un año. Y ahora viene a salir, creo que salen estos días, 29, 30 de agosto. De verdad. O sea, lo intenté ayer y lo cambiaron casi por completo. Sí, hicieron un refresh. Ve acá. Pregunta así para entrarle un poquito en la sal. ¿Tú crees que los juegos en formato Early Access valen la pena comprarlos? ¿En formato Early Access? ¿Qué es Early Access? Vamos a hacer un poquito de verdad. Los juegos Early Access son juegos que probablemente el desarrollador le necesita cash para poder continuar desarrollando el juego. Tiene la visión, tiene lo que quieren hacer. Pero están, en verdad, como que dicen, mira, vamos a zumbarlo como un flow demo. Pero un demo que la gente puede comprar. Me apoyas con el juego, lo compraste. Me vi lo compran, me vi más económico. A veces en Early Access lo tiran 5 y 10 pesos menos. Lo zumban. Lo compraste. Y vas conmigo, mientras yo voy añadiendo el contenido al juego. Tú vas viendo y disfrutando de ese contenido que yo voy lanzando en el juego como tal. Ahora bien, hay veces que los Early Access salen bien malos, brother. ¿Sabes? Con un montón de bugs. Todo separatado. ¿Crees que vale la pena comprar un juego en Early Access? La realidad del asunto es, mira, si me preguntas a mí si el juego me interesa mucho, sí, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Ok, ok, ok. Te voy a poner Rivals of Aether. Ok. Rivals of Aether viene ahora Rivals 2. Rivals 2 tiene un beta. Un beta que tú lo puedes comprar, que es un Early Access. Y cuando salga el juego, sencillamente te hacen el package y te lo dan. Pero es un juego que vale la pena porque es un juego que ya tú has visto cómo corre. Y que es un juego que se ve bastante completo, que no se ve con bugs, o sea que si lo tienes también mínimo. Pero tú empezar a ver, yo por eso yo siempre busco información, siempre busco videos. Si el juego me interesa y yo entiendo que sí puedo disfrutarlo antes de que salga para poder, ¿verdad? Tener como que ese feedback primario, pues está bien, pues sí, güey. Si no, no. No. Porque hay mucho desarrollador vago en la industria. Fíjate, yo te diría que no sabría responderte a la pregunta de corazón. Porque hay veces que hay jueguitos Early Access que tú te emocionas porque te dices yo lo compré, te vamos a meter mano y te emocionas cuando hay contenido nuevo y toda la vuelta. Sin embargo, juegos como No Man's Sky, que yo creo que eso no sale en Early Access o sí, yo no estoy seguro. No me acuerdo con lo que... Pero eso es un estado de baratao. Ellos salieron con el estado de baratao. Y con los años ellos siguieron haciéndole update. Pero tú sabes por qué le hicieron update, ¿verdad? Porque los quemaron. Porque los explotaron. Porque la gente los explotó. La gente esperaba un juego y cuando... Es lo mismo que pasó con Mario Stryker. Lo que pasa es que a la gente de Mario no le importa. La gente de Nintendo no les importa mucho lo que digamos nosotros. Pero Mario Stryker salió un demo. Eso es un demo a 60 pesos. Eso es verdad. Y fíjate, yo creo que fue que ese juego lo hicieron a la prisa. Yo lo compré Day One, loco. Yo también, papi. Yo viajé para la U. Me acuerdo si yo viajaba la noche. Yo no sé ni qué yo hice. Si fui para Badia o no. Pero me acuerdo que Mario Stryker salió como que tú jugabas 10 minutos el juego. Y eso es lo que el juego te ofrecía. Ya está, no había más nada. Ya. Las copas eran bien cortas. Tú creabas, o sea, tú diseñabas el Mario World of the Kingdom que tú querías usar. Pero tú no podías jugar con él solo. Eso era lo que la gente entendía que iban a poder jugar. Sí, eso es verdad. Que íbamos a jugar los ocho en online. Me tiraste cuatro. Ajá, no, no. Y cuatro y pujado. Porque, o sea, recuerdo también en un momento dado que la computadora tú no podías controlarlo de todo, de todo. Era, yo creo que fue un juego bien hecho a la prisa. Yo no había, yo nunca jugué de anteriores. Tenía una muy buena idea y tenía un buen potencial. Y te pasaron esto, la presentación del juego, los uniformes. Estaban duros. Estaban duros. Estaban duros, tú ponen mitad de cancha de Bowser y la otra mitad de Peach. Estaban duros. Eso estaba cool, pero sin embargo pienso que se quedó como corto. Como que no tuvo el development adecuado. O como que proveer más allá de simplemente tirar los personajes. Eso es como que nadie lo juega. Se quedó a mitad. Es como que, yo no sé si es uno de los feos, pero es más, hasta el videojuego de ARMS. ¿Llega este juego de ARMS? ARMS, claro, que estaba Miming. ¡Estaba Miming! Estaba Miming. Sí, es correcto, eso era en Smash. Ese juego era más o menos lo mismo. Con que tú jugabas a 10 minutos todo el juego y ya tú sabías lo que juego tenías. Sí, yo me acuerdo. Pero sin embargo, ellos como que no se rindieron con el juego. Pero ese juego era Fon. Y le decía, a mí me gustó un montón. Y yo jugaba competitivo. Y Mario Stryker tampoco, Mario Stryker no es que no era Fon, porque sí es Fon. El fútbol, el fútbol es el deporte más hermoso del mundo. Sí, está bufiado. Pero, era alguien corto y no teníamos nada que hacer, no te retaba nada. Sí, no, no, es verdad. Y tú no podías retar a tu compañero para nada. Y también para comprar cosas era bien grinding. Hay que grindingar un montón para comprar ropitas y qué sé yo. Estaba, estaba, estaba. Se evitaba. Tienes que jugar la copa 250 veces, bro. Sí, pero eso me va a pillar con calma, con calma, con calma. Pero es verdad, es verdad. Oye, y te pregunto, este, para ir cerrando más o menos, ¿qué esperas del gaming ahora? Este año, 2024, ¿qué tú crees que vaya a correr el gaming 2024? Bueno, este año, hasta el momento, la realidad es que nos han, este año se esperaba que fuera un año bien muerto y no he visto como que mucho wow, mucho boom dentro del gaming. Espero mucho del 2025. Yo creo que, yo creo que, yo me puedo desilusionar al 2025 porque le he puesto mucha, mucha, mucha esperanza y mucha cosa. Entiendo, entiendo, entiendo. Por ejemplo, Grand Theft Auto, espero mucho de él, o sea, quizás a lo mejor la gente dice, ah, pero es un juego de violencia, pero es un juego que trascendentalmente nos marcó en una parte de nosotros. Yo espero mucho de Grand Theft Auto, yo espero mucho de los, muchos juegos que vienen en Xbox Game Pass Day One, Perfect Dark, que fue un juego que nosotros quemamos en 64. Y se ve súper duro, se ve súper duro, o sea, hay muchas cosas para jugar en el 2025 que yo siento que se me van a quedar dos o tres guindales. Hubo un juego que salió ahora mismo, el de Black Meat, el Wukong, Planet of the Apes, AK, yo me lo vacilo así, pero, ¿qué tal? ¿Te gustó? Yo lo jugué, yo lo jugué, y para mí ese juego es un máster, ese juego es súper smooth. Y a mí me rompió, como Flow, digo, los rompió los récords, yo creo que los récords que Powerwall tal vez había hecho, o el Concurren, esa vuelta, que no soy muy experto. Es el juego número cuatro con más play en los primeros días de Steam, ¿verdad? Es lo que está, es lo que está. Yo creo que eso da mucho que decir en el tema de los juegos, so, maybe no han sido el año con unos juegos brutales, pero han tenido sus títulos que han roto de ahí, pero creo que es por eso mismo. Porque como no ha habido mucho, cuando sale un palo, la gente dice, ok, tomame dinero, muy olín. Y la gente, muchos no le tenían fe a Wukong. Sí, yo escuchaba muchos comentarios de la gente que no le tenían fe a Wukong, pero tan pronto salieron los gameplays. Ven acá, y te hago una pregunta. Hoy estamos grabando esto, ¿verdad? Para que sepan un poquito infraganti, el día que salió el Nintendo Direct Partner Showcase con el Indie World. Vamos a cerrar con esto. ¿Qué opinas de esa última presentación? Es que el Indie World, pues, ¿qué te puedo decir? El Nintendo era algo de lo que más esperábamos que tirara, no tirara algo que no sorprendiera tanto. Yo le puedo dar un 6, un 7, como mucho. Sí, igual. Creo que me sorprende el poder ver el Power Stone de vuelta. Me gusta mucho. Traerlo de Sega Dreamcast otra vez a Nintendo, está cool. Nice. Vi un jueguito ahí, que había como dos o tres jueguitos que me gustó. Capcom vs. SNK. Sí, y ya le dieron fecha. Le dieron más bebe sus Capcom también, sale para en digital en septiembre, ahora en mes que viene. Y fisiquín para noviembre. Y el de Power Stone, y entonces Revolu de Capcom es el que, y todos que vienen en un package, vienen en el 2025. Ese también lo he dicho. ¿Ves lo que te digo? Metroid. Sí, sí. Entonces, son los 2025. Yo creo que tenemos que esperar mucho de ellos allá. Ahora, hablando del Direct, no sé, a mí no me sorprende mucho. Creo que Nintendo vive de lo mismo, de traer cosas viejas para acá. No vimos nada de Sillson. Pero ven acá, ¿tú crees que Sillson debe la... Sí, yo creo que ese juego se va a cancelar. ¿Tú crees? No han anunciado nada de él. Lleva mucho tiempo que no se sienten. Yo no sé, yo no sé dónde fue que yo leí, o dónde lo escuché, no recuerdo. Me he visto ir mal y me guayo bien duro. Pero, en algún lugar escuché que el juego, aparentemente, el estudio tenía como que problemas, o estaban en chismas, o había algo ahí en la vuelta del estudio, que no estaban, parece que habían puesto como un stop al development de toda la vuelta, porque el estudio estaba, o no sé qué es la que hay. Y acuérdate que son estudios independientes, que no estamos hablando que son Ubisoft, Activision, que si tú tienes problemas con cuatro personas, los botas, vuelves reclutados. Claro. Había visto otra noticia que decía que supuestamente salía para final de este año, entonces eso como que era fake. O sea, es uno de los juegos indie más esperados. Yo le di duro a Hollow Knight, pero duro de verdad. ¿Y? ¿Y ese juego rompa récord de Blu-Legu-Gon ahora cuando salga? No sé, pero cuando salga. Cuando cada vez que hay un Nintendo Direct, que sea un indie world o algo partner showcase, todo el mundo pone, Silson, Silson, ¿qué pasó? O sea, Silson, ¿dónde está Silson? Y el payaso. ¿Y tú sabes lo que está haciendo la gente? Haciendo chavos a cuesta de eso. Hay gente que se ponen a hacer figuritas en 3D printing, o figuritas aparte. Pero... Llaveritos y cosas. Y se venden muy bien en eBay y en todos lados. Pero ¿y todos los juegos que han salido, Flow, Hollow Knight? Y van a seguir. O sea, milagro que Ori no ha sacado una parte adicional. Ya mismo. Me sorprende. Porque, honestamente, ese mercado a la gente le gustó tanto que hay un montón de estudios que han replicado lo mismo. Digo, Flow en su nombre y lo que sea. Pero es como el Stardew Valley, que rompió esquema con su modelo de Farmy, este grabcito, este revolú. Y ha habido 14.000 clones, ¿verdad? Que son juegos inspirados de Stardew Valley. Igual. O sea, con Hollow Knight no ha sido la excepción. Yo creo que ese es ese tipo de juegos que lanzó un momento dado y voló la gente bien brutal. Y me encantaría volver a ver, hermano. Yo estoy loco porque... Por ver un anuncio que diga, no, nosotros no cancelamos. Me viene a ver Switch 2. Lo tiré al lanzamiento de ver Switch 2. Vuelan en canto. Vuelan en canto. Pero como un juego indie, vuelvo y te digo. Es un juego multiplataforma. Y yo creo que ahí quien estaba poniendo a los chavos era Microsoft. Si yo más no me equivoco, quien ponía a los chavos en la vuelta de Hollow Knight era Microsoft. Un Microsoft con tanto revolúje encima y ahora con ese revolúje no pueden jugar el IWU con el... Porque no pasaron las pruebas de Vox. Sí, algo así. Bueno, está bueno. Ahí estamos. Está complicado, está complicado. Yo digo, es el 2025. El 2025 va a estar de principio a fin. Va a estar lleno de juegos interesantes. Esperamos, esperamos que para el año que viene tengamos Switch 2 y tengamos PAL. Mientras tanto, por ahora, pues... Bueno, nos conformamos con lo que tenemos. Vamos a jugar con... Sí, tengamos jugando ahí lo que es aire. Verdad que sí. Contra Robert, de verdad, estoy súper contento y agradecido un millón por la que ha dejado el tiempo para venir para acá, mano. En verdad, bueno, gracias por haberme ayudado a hacer gran parte del trabajo de este estudio. Levantar esas paredes que eso fue un proyecto. Uy, todo lo ordenado eso. Y esos paneles nos vieron doblados, mojados y ha hecho un dolor de cabeza. Ahora que lo ves montado, ¿cómo lo ves, mano? Mano, yo me siento tan cómodo acá adentro. Ustedes... By the way, by the way. Yo me siento como en mi segunda casa. Sí, no, me imagino. Me siento como en mi segunda casa, pero está aquí. Airecito, aire espacio. Todavía lo veo y como que no me anómano, creo. Verdad. Y a veces yo entro aquí y yo digo, wow, yo hice esto. Y sentado aquí. Y uno sentado aquí, tú te pones... Por eso es que cuando yo me senté, siempre que me siento que me pongo a mirar el video. Y a mirar a la vuelta. Es como que es brutal, de verdad. A veces uno piensa que uno no es capaz de hacer algo y el verlo visualizarlo en la mente, que lo puedes hacer y es para tirarte para el frente y zumbarte. Yo creo que eso está súper duro. Así que... Pero de verdad que hubo muchas cosas que yo logré hacer gracias a que tú me ayudaras la mano. Porque si no, esas paredes yo no hubiese podido subir eso jamás en la vida. Así que... De verdad que de vano, agradecer un millón nuevamente. Te digo gracias. De verdad todo el mundo, este hombre de verdad que me ayudó un montón. Con los pies embaratados, me dio la mano. Y tú también te has echado también. Digo, no fue aquí, no te caíste aquí, pero te caíste al frente de casa. Ah, che, ahí, ahí. Al lado, ahí en la acera, en la acera. Me dobló el pie que la cuneta moviendo el agua, güey, tuve que... Pero estaba ahí metido tirando... Sí, estábamos, estábamos. De verdad. Yo vine con el piso embaratado. Bueno, que eso sí. Esto fue... Faltaba un segurito de vida eso para cachar aquí, ¿no? Hasta el piso, que es verdad, madre. Esto quedó todo. Este piso quedó cool, de verdad, no, no. Eso fue un buen trabajo y Dios permita que nos la podamos disfrutar. Y la podamos meter mano. Así que, oye, Rosy, cuéntame ahí dónde te consiguen, Zumba. Bueno, me consiguen en Facebook a través de ROBS, así con R, O, B y las tres Z. Ahí, Z, 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 Z. O sea, como ROBSTV me puedes conseguir también así mismo en Instagram y me puedes conseguir en Twitter. Si me vas a buscar en Twitch, me vas a buscar en Twitch, es ROBS Gaming. Así mismo, ROBS con las tres Z, Gaming, todos juntos. Ahí está. Es posible como Carián GamerPR en todas las redes sociales, Carián GamerPR en todas las redes sociales. Espero que les guste este tipo de episodios que van a estar saliendo poco a poco, ¿verdad? Son nuevos proyectos que tengo acá. Esto es un Flow Podcast, pero más tú a tú. No sé, todavía tengo que pensar bien si me voy con el Flow Podcast o lo dejo más por episodio o algo así. Ya veremos. Pero agradecido a un millón, sabes que puedes conseguir las redes sociales, igual a mí. Y con esto los dejamos con ellos. Los quiero, mi gente. Se los cuida. Bye. y Gracias por ver el video.